Hola hijos de su chingada madre, aquí Nick Mare en la cuarta parte de dibujos pendejos y bizarros de los creepypastas, y aquí vengo más encabronada de ver como el fandom cada vez más se va a la mierda por tanto retraso y pendejismo en algunas personas dentro del fandom, sin nada más comencemos esta tortura visual. Y empezamos de nuevo con esta pendeja, es solo cuestión de ver su deviantarte, está lleno de dibujos mal hechos, no se si lo hace a propósito o en serio no está en su sano juicio, por lo menos no es otro de sus calcados. Me pregunto el de por qué dentro del fandom hay tanta gente pendeja que se da tiempo para hacer recolores y ponerles pecho sin algas gigantes a LS chicas, y por qué carajo Slenderman tiene cara. Y otra vez con la Sagi que parece feto, y Jeff de nuevo le entró a la marihuana y a las sales de baño, metanfetaminas, báltica, y Hane no tiene casi nada de pelo, y Ben está con desnutrición xd. Sigo diciendo que Hanna parece una Pokémon Emoflight de mierda, la razón por la que me cae mal se explica por sí sola y en su historia. Oh mierda, Toby que te han hecho esas oírles hijas de puta, te han profanado más de lo que ya estabas desde que Castro te sacó del fandom, el dibujo está bien, pero ese brazo chico xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Me pregunto si el que dibujó y subió esta cagada de dibujo, estaba drogado o alcoholizado o está pendejo pero a otro nivel XD. Mujajajaja miren los ojos de Jeff se le van a salir de sus órbitas y quien es la otra buena de rojo xd 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 y otra de estas Ogmery Sue, esta no la conocía xd, bueno sigamos. Y otro pobre creepypasta profanado por esas lacras pendejas de las e-girls, no entiendo como no crean campos de concentración para eliminar a estas pendejas de la e-girls, las fans de los jotos de BTS y 5 SOS, las weonas básicas y los pendejos mariposones. Mujajajaja Jeff esta carita y su cuello está como el del vocalista de Caníbal Corpse, y el es Jack, tiene ojos y odie, es negro y más que se ve como un pendejo de 13 años xd xd xd, carajo, tenían que profanar a Seseur, lo peor fue que la que dibujó esta mierda es la del dibujo del recolor de Nina Rubia xd. Ya ven, la weona no está bien de la cabeza para subir semejantes aberraciones del fandom al pobre Deviantart, miren nada más a ese recolor de Miku fusionada con el yeles Jack muajajajajaja. Y bien este es una de las joyitas de culto del fandom, quien no se acuerda de esta, en Wattpad siempre se encontraban con esta weona, dándole un beso al mapache flight xd. Esta también es una joya del fandom, siempre andaba por ahí en Deviantart, jajajaja miren a Ben se está comiendo un cactus, y que putas le pasa a las piernas de Jeffy Liu esta de cabeza xd 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 xd. Miren el pelo de Nina está como pared y la máscara de Ian está desproporcionada, crecipasteras de 12 años promedio. Y bien bola de animales hasta aquí el video quizá haga una quinta parte de esto así que nos vemos en otro video.